En Cúcuta, norte de Santander, el panorama a un día de las elecciones mezcla la inconformidad de algunos ciudadanos y la esperanza de otros. Ellos no ven los cambios prometidos por políticos en el pasado, pero aún confían en que con estos comicios se logren transformar de fondo los problemas de la población. ¿Usted va a votar en las elecciones del domingo? No, señora. ¿Por qué decide no votar? Porque estoy cansada de tanta corrupción, de lo mismo, y entonces todos son iguales, una parrón de corruptos, no vale la pena votar por ninguno. Astío, eso es lo que se percibe en las calles de la capital de norte de Santander. Hay muy poca renovación en las candidaturas para las curules, siempre son los mismos, se les oye decir. ¿Cuáles son los temas más importantes que ustedes esperan que ellos lleven? El desempleo abismal que hay acá. Aquí no hay absolutamente, los jóvenes profesionales tienen que emigrar de acá, porque no hay oportunidades. El diseño de una política de generación de empleo y atraer la inversión son necesidades imperativas en norte de Santander. Somos la segunda ciudad con desempleo más alto en el país, pero también somos la segunda y a veces la primera con el empleo informal más alto en el país. Eso quiere decir que en Cúcuta, de cada 10 personas que están trabajando, cerca de 7.3 están en el sector informal. Es tan sui generis la política en la capital norte santandereana, que para expertos, Ramírez Suárez Corzo, exalcalde condenado por homicidio, aún maneja los hilos del poder en la ciudad. La pregunta que surge es, ¿en dónde empieza a gobernar el actual alcalde y en dónde termina? Y es ahí donde se genera la crisis, es donde se genera la desinstitucionalización del poder. No más gobierno por Skype, no más Ramírez Suárez. Condenar la llamada política por Skype fue el centro de la acción colectiva de Francisco Javier Cuadros, candidato a la Cámara. Nosotros colocamos un gran cartel que decía, no más gobierno por Skype en la alcaldía, un poco manifestando que somos una ciudadanía que no quiere seguir naturalizando la corrupción, la violencia y la desigualdad. Por el contrario, lo que debe naturalizarse es el valor civil. Por lo pronto, Norte de Santander seguirá soñando con un futuro más prometedor.